¡Suscríbete al canal! Para empezar, están usando Recalbox 4.1. Es una versión más actual que la que os enseñé en el review. Y antes de que me lo preguntéis, me adelanto y os explico. Esta imagen no es compatible todavía con Raspberry Pi 3B+. Es compatible con la versión Raspberry Pi 3 normal. Aparte de esto, tenemos todas estas novedades. A destacar que la imagen está compilada para una tarjeta de 4 GB, pero se expande en el primer arranque. Cosa súper interesante si tenéis una tarjeta SD más grande de 4 GB como es lo normal. Se han añadido diversos sistemas más que antes no emulaban. Por ejemplo, el Sega CD, el Sega 32X, Atari 2600, Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy, Game Gear... Bueno, muchos más. A destacar el 2BOX, que este me llega a la patata. Es el emulador MS-2. Me han comentado que permite ver los juegos a 240p en la tele de 3RT y se ve de vicio con los scanlines. También se ha añadido el SCUM, el emulador de motor de las aventuras gráficas de LucasArts, Monkey Island, etc. Además, han activado una opción automática que cuando arranca el sistema, detecte los pendrives que tengamos pinchados en el Raspberry sin hacer nada. De tal manera que será mucho más simple que antes poner las ROMs en el pendrive, si es que lo queremos hacer así. Uno de los emuladores que han actualizado es el Final Burn, por lo que el tema arcade estará mejorado. Entiendo que con una versión más actual podemos coger más ROMs. Será más compatible con más ROMs. También veo que han arreglado bugs diversos. Y me ha hecho gracia que hayan arreglado errores en referencia a las pantallas Trinitro, las magníficas pantallas de tubo de Sony. Parece que han solucionado un problema con el color de la imagen. Una de las funcionalidades más importantes o interesantes que han añadido en esta versión del sistema es el servicio EasyNetPlay para jugar vía internet a juegos retro de manera muy fácil. Ojo con esto porque está muy interesante. Y en próximos vídeos os explicaré cómo hacer algo parecido con Raspberry, pero con RetroPie y Recalbox y además con la SuperNest Mini. En este caso no es el mismo servicio NetPlay que viene con Recalbox o RetroPie. Este sistema EasyNetPlay, como lo han llamado, lo han escrito ellos de cero y es mucho más simple hacerlo funcional que el de RetroArch. Aparte es más estable por las pruebas que he podido hacer. Todo se configura desde este apartado del menú de configuración y no hace falta conectar un teclado. Lo podéis hacer con vuestro mando o stick arcade. O sea que si lo tenéis en una recreativa el Raspberry como es mi caso no es ningún problema. Lo podéis hacer perfecto. Funciona de manera que uno hace el servidor de la partida desde este menú, lo configuráis así. Esta persona tendrá que tener el puerto que veis aquí abajo escrito abierto en su router hacia la IP de su Raspberry. Una vez tenga configurado esto de esta manera, o sea como servidor, y abierto el puerto en el router, le das a Save and Exit. Y arrancáis el juego que queréis jugar vía internet. Hecho esto, las personas que quieran conectarse a esta partida tendrán que irse al menú de su Raspberry y configurarlo como cliente para conectarse a la IP pública de la persona que hace el servidor. Una vez configurado, como veis, cargamos el juego. Debe ser la misma ROM exactamente que tenga la persona que ha creado la partida. Y cuando arranque el juego veréis que no arranca la intro normal. Estáis viendo realmente la pantalla del servidor, de la persona que ha creado la partida. Así que nada, es como si estuvierais delante de él. Seleccionáis el jugador que queráis y bueno, ya podéis empezar a viciaros como veis. He estado haciendo pruebas con Javier, uno de los colaboradores del proyecto RGBPi. Y la verdad es que me han parecido genial las pruebas que hemos hecho. Teniendo en cuenta que él está en Málaga y yo en Barcelona. Estamos a una distancia aproximadamente por carretera de casi mil kilómetros. No tiene precio viciarse con mi recreativa vía internet con quien quieras, vamos. Y además, hablando a la vez con Discord. Desde una de las salas que tienen habilitadas para la gente RGBPi, para que la gente que quiera se conecte y hablen entre ellos mientras juegan. Hace años, nunca se me habría ocurrido que algo como esto fuera posible. La verdad es que no he visto ningún lag, ninguna pausa, ningún problema. Ha sido genial la experiencia. Ojo, porque me comentan que ha ido también la experiencia porque es muy recomendable, como era el caso, que todos los jugadores jueguen con cable. Es decir, que su Raspberry esté pinchada a un cable Ethernet, que no vaya por Wi-Fi. Porque si no, penaliza la experiencia de juego. Me han explicado que han hecho pruebas de llegar a jugar hasta cuatro jugadores de las tortugas ninja y ha sido increíble. Y otro tema, si estáis en casa de alguien, por ejemplo, y tenéis varios Raspberry, podríais llegar a hacer lo mismo, sin jugar entre vosotros. Pero en red local, utilizando el mismo método que habéis visto. Lo que pasa es que el tema de abrir puertos no haría falta. Aparte de todo esto que os he explicado, se hayan inmersos la gente de RGBPi en más proyectos interesantes. En relación a la Raspberry Pi. Como por ejemplo, este arcade stick que veis. Tienen una pinta muy suculenta, la verdad. En cuanto tengan nuevos cacharritos o novedades, no os preocupéis que os avisaré en el canal. De todo, muchísimas gracias a la gente del proyecto RGBPi. Tanto a Alexis como a Javier, que me han ayudado a hacer este vídeo. Tanto para hacer pruebas como para pasarme información. Y bueno, en lo que es el comentario fijado del vídeo, os dejaré un link a su web, por si os interesa el cable. También un link a su canal de Telegram, que es un canal que hablan de temas de arcade, temas de emulación, que está bastante chulo. Pues nada, viejuners. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dadle a like y suscribíos al canal. Y dadle al campanón de YouTube para estar al tanto de mis últimas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!